Y se los contamos al comienzo de Noticias Uno, en el motín que se formó ayer en Pasto por la caída de una de las pirámides, hubo disparos al aire y denuncias de ciudadanos. Felipe Romero. María Cristina, algunas personas poniendo su cara, aseguran que vieron a agentes de la policía guardándose fajos de billetes en los bolsillos. Este es el momento en el que una multitud intenta linchar a uno de los funcionarios de la denominada pirámide de proyecciones de FRE en Pasto. Luego se escucha un disparo. Los uniformados que escoltan a este hombre no pueden controlar a más de 20 personas que en cuestión de minutos le arrebatan la plata de dos maletines que traía el funcionario de FRE. Los disturbios continúan. Nuevamente se escuchan disparos, mientras la policía trata de proteger al funcionario. Se están saliendo los guardias, la policía no hace nada, está armado ese señor, no hace nada, está disparando. A pocas cuadras del lugar, otro grupo de inversionistas que reclama su dinero logra dar con otros funcionarios de DFRE que intentaban escapar por los tejados. Habitantes de Pasto aseguran que mientras cientos de personas arremetían contra las instalaciones de DFRE en busca de su plata, algunos uniformados se aprovechaban de los desordens. A 30 centímetros de mis ojos miran los policías guardando fajos de billetes sobre su ropa, sobre sus bolsillos. La gente de policía acogieron y fueron cómplices, ellos lo ayudaron a salvar porque llevaban los maletines de plata aquí. Varias turlas con dinero de DFRE fueron sacadas por el techo del edificio a otras casas. La capital de Nariño fue levantado el toque de queda y solo hay ley seca hasta el próximo lunes. ¡Gracias!